China convertirá una isla en un portaaviones fijo que estará cerca de las bases de Estados Unidos. China quiere reactivar un campo de aviación estratégicamente situado en las prundidades del Pacífico. La pista de aterrizaje en el país de Kiribati está posicionada a sólo 1.800 millas de Hawái, lo que no es tan lejos en términos de las distancias en el Pacífico. Informan los analistas Thomas Neudick y Joseph Trevithick. Según se informa, el gobierno chino tiene planes para reformar y ampliar una pista de aterrizaje en la isla de Cantón, también deletreada como Cantón, parte de la nación archipiélago de Kiribati en el Océano Pacífico Central. De ser cierto, esto podría dar a Pekín una base aérea en una ubicación increíblemente estratégica, entre América del Norte y Nueva Zelanda, dando potencialmente a los militares de China un alcance mucho mayor en una región crítica y cada vez más tensa. Reuters informó por primera vez sobre los desarrollos chinos en Kiribati, que también incluían mejoras en un puente asociado a la pista de aterrizaje, el 5 de mayo de 2021, basándose en información del político de Kiribati Tessi Elambo Urne. En la actualidad, el lugar cuenta con una única pista de aterrizaje utilizable, que inicialmente mide 2.000 metros de longitud, aunque la longitud total no mejorada se aproxima a los 2.000 metros, según las imágenes de satélite. Esta isla en forma de cinta, con una superficie total de sólo 15 millas cuadradas y una población de aproximadamente 20 habitantes, forma parte del grupo más amplio de las Islas Fénix de Kiribati, ninguna de las cuales está habitada. El gobierno no ha compartido el coste ni otros detalles, aparte de que se trata de un estudio de viabilidad para la rehabilitación de la pista y el puente, dijo a Reuters Lambourne, que formó el año pasado el partido Boutoca Anquiribati Mora, que está en oposición al partido Tobu Anquiribati del presidente Tanetti Maamao. La oposición buscará más información del gobierno a su debido tiempo. En el momento de redactar este artículo, ni Iquiribati ni las autoridades chinas parecen haber respondido, de ninguna manera, al informe de Reuters. Reuters también dijo que se había puesto en contacto con la Marina y el Departamento de Estado de Estados Unidos, pero que ninguno de ellos había respondido en el momento de la publicación de su artículo. Se ha hablado de posibles proyectos de infraestructura chinos en Kiribati desde 2019, cuando el país, bajo el presidente Maamao, que había sido elegido por primera vez tres años antes, reconoció a Pekín como el gobierno legítimo de China y puso fin a sus relaciones diplomáticas con Taiwán. Esto revirtió una decisión que los funcionarios de Iquiribati habían tomado en 2003, cuando cambiaron su posición anterior, y reconocieron al gobierno de Taipei. Durante la Segunda Guerra Mundial, la pista de aterrizaje del atolón coralino fue utilizada por las fuerzas aéreas del ejército de Estados Unidos como parte de una ruta de transbordadores aéreos entre Hawái y el Pacífico Sur. Después de la guerra, los operadores civiles también la utilizaron como escala transpacífica. Estados Unidos también utilizó la isla para el rastreo espacial y de misiles hasta finales de la década de 1960. En la actualidad, el aeropuerto de la isla de Cantón solo se utiliza para emergencias. La pista de aterrizaje existente en el aeropuerto de Cantón, una vez modernizada, podría ser lo suficientemente larga como para soportar el despliegue de cazas, pero la sección mejorada probablemente tendría que ampliarse hasta los 8000 pies de longitud para soportar transportes de gran tamaño, así como aviones de patrulla marítima o incluso bombarderos. También habría que hacer una inversión considerable en infraestructuras de apoyo para sostener cualquier tipo de despliegue significativo y a largo plazo de aeronaves militares, incluyendo hangares, instalaciones de abastecimiento de combustible y mantenimiento, y alojamientos para la tripulación y el personal de tierra. La ubicación de la pista de aterrizaje sería especialmente útil para los vuelos de aviones de vigilancia, incluidos los de aviones no tripulados de larga duración, extendiendo el alcance hacia Ajay en una dirección, y hacia Australia y Nueva Zelanda en la otra. La recopilación persistente de información, el control del mar y los objetivos marítimos de largo alcance serían de interés para el Ejército Popular de Liberación en esta región. El Instituto Australiano de Política Estratégica, ASPI, dijo en un documento el año pasado que las instalaciones chinas en Kiribati estarían posicionadas a través de las principales rutas marítimas entre América del Norte y Australia y Nueva Zelanda, según Reuters. La isla sería un portaaviones fijo, dijo a ese medio una persona anónima, descrita como asesor de los gobiernos del Pacífico. Teniendo esto en cuenta, vale la pena señalar que si los desarrollos de China en el aeropuerto de Canton llegan a buen puerto y tienen un componente militar manifiesto, también podrían incluir otras capacidades antiacceso y denegación de área, como misiles tierra-aire o misiles de crucero antibuque con base en la costa. Los nodos de mando y control y las comunicaciones podrían ser otra adición a cualquier complejo militar de este tipo. Todo esto sería similar a lo que se ha visto en los puestos avanzados artificiales de China en el mar de China Meridional, que también subrayan simplemente la capacidad demostrada del país para convertir islas remotas y deshabitadas en importantes instalaciones militares. Además de proporcionar un punto de apoyo en un lugar estratégico, los planes de China para Kiribati también podrían afectar a su acceso a la extensa zona económica exclusiva de esa nación. Además de proporcionar un punto de apoyo en un lugar estratégico, los planes de China para Kiribati también podrían afectar a su acceso a la extensa zona económica exclusiva de esa nación, que abarca más de 1,35 millones de millas cuadradas e incluye algunos de los caladeros más productivos del Pacífico. El gobierno chino también cerró una estación de rastreo espacial en Taragua del Sur, otra isla de Kiribati, donde se encuentra la capital del país y la mayor parte de su infraestructura, cuando Pekín rompió sus relaciones en 2003 por el reconocimiento de Taiwán. Ese es otro lugar que podría restablecerse a medida que los lazos entre Kiribati y China vuelvan a crecer. Queda por ver si las mejoras chinas en el aeropuerto de Cantón, o en las infraestructuras asociadas, tienen finalmente una dimensión militar manifiesta. En otros lugares del mundo, incluida la región del Caribe, otro foco de interés chino cada vez mayor, han surgido preocupaciones sobre la aparición de capacidades de doble uso similares en los proyectos de construcción chinos. Se han realizado importantes inversiones chinas en instalaciones portuarias e infraestructuras marítimas en varios países de esta región, con la preocupación subyacente de Estados Unidos, en particular, de que puedan tener también una aplicación militar. Al mismo tiempo, algunos de los emplazamientos en cuestión no parecen tener ninguna misión militar directa, al menos en su forma actual. Esta instalación parece estar destinada ostensiblemente a servir a un complejo turístico de lujo cercano, a pesar de las afirmaciones de algunos expertos y observadores de que algunas de las características de la pista de aterrizaje eran poco adecuadas para las actividades de aviación comercial. Dicho esto, no sería necesariamente difícil para las autoridades chinas reequipar ese aeropuerto para uso militar, incluso de forma limitada como base intermedia, y hacerlo en un plazo relativamente corto. También es interesante que Lambourne, la legisladora de la oposición, que también fue en particular la última embajadora de Kiribati en Taiwán, no parece haber planteado esta posibilidad directamente cuando llevó la información sobre los planes del aeropuerto de Cantona Reuters. En su lugar, añadió que quería saber específicamente si esta obra prevista formaba parte de la controvertida iniciativa del Cinturón y la Carretera de China. El gobierno chino dio a conocer Belt and Road en 2013 como un esfuerzo masivo de mejora de la infraestructura global que sería mutuamente beneficioso para China y los socios internacionales. Por supuesto, desde entonces, se ha puesto de manifiesto que este proyecto es, como mínimo, un esfuerzo económico de poder blando, para aumentar la influencia general de Pekín en el extranjero. También se han formulado acusaciones de que equivale a la llamada diplomacia de la trampa de la deuda, en la que Pekín rece préstamos para proyectos del Cinturón y la Ruta y luego utiliza la deuda como palanca para promover intereses geopolíticos más amplios. No obstante, sea cual sea la relevancia geopolítica más amplia de los planes chinos para Cantón, y si acogerá algún tipo de presencia militar, es otro indicador de la creciente influencia de Pekín en el Pacífico, que plantea retos a los competidores de Pekín en la región, especialmente a Estados Unidos. La relación de Estados Unidos con Kiribati se formalizó mediante un tratado de amistad de 1979, tras la independencia de Kiribati del Reino Unido. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, los dos países colaboran estrechamente en una amplia gama de cuestiones, desde el fortalecimiento de la seguridad regional hasta la promoción de la educación y la resistencia al clima, pasando por la protección de la pesca y la seguridad alimentaria y del agua. Las fuerzas del orden de Kiribati cooperan con la Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos, y estas ramas también proporcionan medios aéreos para operaciones de búsqueda y rescate, así como para operaciones de protección de la pesca en la zona económica exclusiva del país. El ejército estadounidense ha utilizado otras pistas de aterrizaje en Kiribati para apoyar diversas operaciones en el Pacífico, incluido el tránsito de aviones. Al fin y al cabo, la pista de aterrizaje está solo a unas 1.860 millas al suroeste de Hawái, con sus extensas instalaciones militares pertenecientes a la Fuerza Aérea, la Marina y los Marines estadounidenses. El aumento de la influencia china en Kiribati podría amenazar esas relaciones y cualquier despliegue de personal militar chino de forma permanente o semipermanente podría también causar fricciones. El establecimiento de una base militar china en el país africano oriental de Djibouti, la ubicación de un importante centro militar estadounidense en esa región, ya ha proporcionado algunos indicios preocupantes de cómo podrían ir las cosas. En 2018, el ejército estadounidense acusó a personal chino en Djibouti de herir a miembros de la tripulación de un avión estadounidense. El aumento de la influencia china en Kiribati podría amenazar esas relaciones y cualquier despliegue de personal militar chino de forma permanente o semipermanente podría también causar fricciones. El establecimiento de una base militar china en el país africano oriental de Djibouti, la ubicación de un importante centro militar estadounidense en esa región, ya ha proporcionado algunos indicios preocupantes de cómo podrían ir las cosas. En 2018, el ejército estadounidense acusó a personal chino en Djibouti de herir a los miembros de la tripulación de un avión de transporte Hércules C-130 de Estados Unidos alumbrando con un láser. Así que, sea cual sea la relevancia geopolítica más amplia que puedan tener los planes de Pekín para el aeropuerto de Cantón, y si acogerá algún tipo de presencia militar china en el futuro, es sin duda otro ejemplo de los esfuerzos de China por ampliar su alcance geopolítico. Bienvenidos a nuestro canal Ercir Militar, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.